Sí, Mariana, para entender un poquito quiénes son los más buscados, quiénes son los más peligrosos, y hay algunos casos que son realmente insólitos y que también grafican un poco cómo es el sistema de búsqueda de personas y la justicia argentina. Por ejemplo, uno de los más buscados se llama Tito Franklin Escobar Alion. Es un taxista de origen boliviano que una noche se cruzó con una chica de nombre Manuela, que estaba en la calle, le ofreció llevarla y a mitad de camino en Villa del Parque la violó. Esto fue hace poco. Y la abandonó. Sí, exactamente. Y fíjate cómo funciona la justicia, que automáticamente fueron a buscar a una persona, detuvieron a una persona, la tuvieron imputada durante un año y no era Alion, no era la persona adecuada. ¿Qué hizo Alion? Se escapó, por supuesto, y sigue prófugo. Hace ya más de tres años que esto sucedió y todavía no lo encontraron. Otros casos realmente que son increíbles, como por ejemplo este que te venía contando de Walter Broughton. Repito, una persona, nueve violaciones, condenado a 40 años de prisión, a 38 años de prisión, y que está prófugo hace cinco años. Otro caso, por ejemplo, es el de Alfredo Javier Casal Muniz. Estamos hablando de una persona condenado por robo y asesinato, que estuvo preso en el año 2016 y lo que veníamos contando, se escapó en una salida transitoria. O sea, salen mil personas todos los fines de semana en las salidas transitorias y hay 20 que no vuelven, hay 20 que no vuelven a la cárcel. Y otro dato muy curioso respecto a esto es que los jueces de ejecución penal no le avisan a las víctimas cuando los delincuentes van a salir en salidas transitorias. Entonces, ¿qué pasa? Me comentaban, una persona familiar de una víctima va a comprar el pan y se puede cruzar con el asesino de su hijo, por ejemplo. ¿Por qué no la ley le avisó? Y ese es el gran tema, ¿no es cierto, don Matías? ¿Quién protege a la víctima? Sí, bueno, por eso luchamos mucho. Desgraciadamente, esto que contaban es lo que tuve que vivir en carne propia con el asesino de mi familia. Yo me entero a esto último. Me entero a raíz de las amenazas que me empieza a efectuar a mi domicilio y yo tomo conocimiento de que esta persona no estaba cumpliendo la pena que me habían dicho. ¿Vos te enteraste que el asesino de tu familia estaba en libertad porque te empezaba a llamar a tu casa y amenazarte de muerte? No, no empezó a decir que me iba a quemar como a mis viejos y a mis hermanos. Y la verdad que uno es automático, uno no puede entender porque no te entra en la cabeza. ¿Cómo era tu vida en ese momento? Voy a ponerse un segundo en el lugar de las 47.000 víctimas. Terrible. Porque, repito, detrás de todos estos prófugos hay víctimas que en este momento saben que aquella persona que les hizo mal está libre, ¿no? ¿Cómo eran tus días? ¿Tenías miedo? ¿Salías? ¿Hacías tu vida normal aún sabiendo que ese hombre...? No, Mariana, a mí se me acabó la vida esa noche que recibí el llamado. Se me acabó, te diría prácticamente que yo pasé a estar detenido yo y él libre. ¿Por qué? A mí, yo siempre digo que tuve la suerte y siempre digo, ¿no? Que qué loco decir que tengo suerte teniendo una familia entera en Chacarita, ¿no? Pero yo me considero una víctima con suerte en Argentina porque pude hablar con ustedes. O sea, la ayuda que ustedes me brindaron fue lo que hizo que yo pueda volver a recuperar un poco mi vida. O sea, cuando yo hago público la situación de lo que me estaba pasando, ahí me ponen custodia. Estuve encerrado en mi casa un año sin poder ir a trabajar, sin poder salir. Impresionante. No sabés lo que era para mi abuela explicarle con 90 años... Que había perdido, además, tu abuela... Todo, todo. No, ni hablemos. Su única hija, nietos... Y aparte, ¿te imaginás que estamos hablando de un monstruo que fue capaz de prender una casa a fuego con tres chicos durmiendo? Entonces, por supuesto que yo lo creo capaz de cualquier cosa y que vivíamos con miedo. Cuando se trata de un asesino y de un violador, las amenazas son muy concretas y factibles. Y aparte, Diego, yo tenía grabado en mi cabeza, yo tenía 16 años cuando pasó esto, y yo acompañaba a mis viejos, millones de veces fui con mi mamá a hacer la denuncia y veía cómo le respondían, no, señora, quédese tranquila, si dice que los va a quemar no va a hacer nada, es para asustarlos. Continuamente era así. Porque los quemó. Y así, así terminó todo, ¿no? Pero volviendo a este tema, yo, bueno, junto a varios familiares de víctimas que ustedes nos han ayudado muchísimo, el año pasado logramos la sanción de la ley de protección a las víctimas de delito, que uno de los puntos es justamente esto, ¿no? Que los jueces de ejecución notifiquen a la víctima, la escuchen, antes de otorgar algún tipo de beneficio a los victimarios. Como la salida transitoria que no pueden ni siquiera controlar, ¿no es cierto?, que vuelvan. Sí, aparte hay un tema que es puntual, Mariana, acá nadie habló del patronato de librados, o sea, algo que no, digamos, no existe, no es que funciona mal, no existe, nadie controla absolutamente nada, y la verdad que los casos que ustedes ven a diario son el 1% de lo que verdaderamente pasa, ¿no? Yo cuando te decía esto de que considero que tengo suerte, porque lo que hizo esta mujer, por ejemplo, de salir a empapelar, la víctima lucha en soledad, está completamente sola, y durante muchísimos años era invisible para todo el mundo la víctima, ¿no? O sea, y siendo justamente la persona que menos elige estar en esta situación, ¿no? Porque justamente la víctima es la que menos elige que le pase todo lo que le está pasando, y tendría que estar en un Estado que la responda y que la proteja, ¿no? Claro, eso es interesante, porque ese fue, me parece, el corazón del planteo que hicieron ustedes las víctimas. Las víctimas dejaban de ser parte del proceso cuando llegaba la condena. Cuando liberaban, finalmente. Condenaban, listo, y pasa lo que pasara con esa persona, y lo que planteaban ellos, con total lógica y sentido común es, el juez se fue porque así lo quiso, el fiscal estaba en ese juicio porque así lo quiso, el que asesinó, violó, mató, robó, tomó la decisión de ir. El único que estaba en ese lugar, en ese juicio, en esa sala de audiencia, sin haberlo elegido, es la víctima, y es el único que no se lo escuchaba. Lo loco, Diego, es cuando vos te acercás como víctima, lo que recibís es un maltrato, ¿no?, de todos los agentes judiciales, como las sensaciones como que te están haciendo un favor, ¿me entendés? Como que vos molestás. Entonces, eso es lo que más impotencia te agarra. Porque le das trabajo. Claro, ¿me entendés? O sea, estás ahí para justamente tratar de facilitarme y no revictimizarme una y mil veces y que me los maten una y mil veces. Bueno, desgraciadamente, la víctima en la Argentina tiene que aprender a ser periodista, investigador, abogado, para obtener algo tan básico que es la justicia, chicos. Ninguno está hablando de venganza, de justicia por mano propia. Uno simplemente quiere que cumplan con la pena que la justicia les dijo. Esto de las salidas transitorias y la libertad condicional, hemos logrado una modificación. El año pasado se modificó la ley de ejecución, la 24.660, que a partir de esa sanción, todos los condenados a delitos graves, violaciones, asesinatos, no van a poder acceder a la libertad condicional y a la salida transitoria. Esto al ver la cantidad de casos que ustedes han tratado millones de veces. Claro, que salen de repente y no vuelven nunca más. Después es que no. Porque estamos viendo, ¿no? 20 por fin de semana, imagínate. Desestiman los informes, ¿no? Le quiero preguntarle a otro delito. Lo más es pura lógica, perdón, María, una línea simplemente. Una persona está condenada a 38 años de cárcel. 38 años de cárcel. ¿Qué incentivo tiene para volver de la salida transitoria? Absolutamente ninguno. Por eso yo también planteaba muchas veces, condenan a alguien a 10, 15, 20, 25 años de prisión en un juicio, no se hace efectiva en ese momento la pena, y la persona se escapa, es una obviedad absoluta. ¿Quién va a volver si tiene una...